¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tanta gente que trae, trae 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 Mis amigos, yo los voy a extrañar Mico se colgó, la batalla perdió Juan las venas se cortó El mat de las drogas no pudo dejar El alias se cansó de dejarse llevar Piensa en mí por esta vez Un balazo en la sien Tanta gente que trae, trae 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 Mis amigos, yo los voy a extrañar Tanta gente que trae, trae Tanta gente que trae, trae Tanta gente que trae, trae Tanta gente que dale, dale Mis amigos, yo no voy a dañar Yo no voy a dañar